Hay que ponerte un sombrero con la cámara y filmar para donde estuvo. ¿Qué pasó? Contame. Papá, miren, acá tenemos un hilito que va a la bicicleta para que ande. Entonces, papá, ¿dónde? Me ha hecho que quede. Ups. No es sangre. No es sangre. No, no. No, no, me caí, pero mira, no me sale sangre, ¿ves?